y eso? una rosa para otra rosa y donde tu lo sacaste? magias eso es lo mismo que yo te voy a decir ¿qué tú me vas a decir? ¿qué tú me vas a decir? mátalo, mátalo dale, si no es mía no es de nadie dale para atrás, vamos, vamos vámonos, vámonos saludo 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 yo quiero una rosa que se parezca a otra rosa esta está muy preciosa una flor de chum ¿sabes? la flor de eso es como máximo para regalar ¿cuánto muerta es? 50 la flor de eso es muy bonita estamos a la hora estamos a la hora ¿está acá? ¿está acá? no, gracias no, gracias a la hora adiós vamos a la hora oye oye yo quiero que tu me ayudes en él por favor por eso estás en lluna eso es para la mía mía que está después de ese que irá a la otra entonces yo quiero regalársela para que ella no se le cuenta ayer lo que yo voy a hacer es que yo voy a llegar contigo te voy a dejar un poquito más para atrás o no está bien yo llego corriendo cuando yo le tape los ojos tú llegas me da la flor y te vas no hay problema déjame brincar tanto morir moriremos que vamos a hacer aquí aquí tranquila baby ¿tú crees los ángeles? sí tranquila yo te tengo una sorpresa cuidado con lo que tú vas a hacer ¿tú no confía en mí? claro mi amor ahí entonces abre la boca ¿y eso? una rosa para otra rosa ¿y de dónde tú lo sacaste? marías eso es lo mismo que yo podía hacer ¿te gustó? gracias mi amor me encanta pero primero es un mensaje es un mensaje es un mensaje es un mensaje hermana pero es un mensaje si te odiaron a la víctima mire mire arranca por ahí ya wey echa para allá oye no te quiero dar echa para allá no te quiero dar echa para allá tú eres que crees no me importa no me importa yo tengo la visión completa oye con lo que tú me estás hablando con lo que tú me estás hablando no te voy a estar hablando y él me tiene que obrúrular a lo que tú quieras a lo que tú quieras a lo que tú quieras no me voy a dar con esa que te mando a hacer eso a lo que tú estás hablando a mí no te pares no te pares yo te avisa yo te estoy hablando suelta me en banda suelta me en banda no me señales no te lo caes no yo no te lo caes si te ves que ha sido bacana yo te estará como a ella ay por favor pero tú no compras por de mí porque yo me muera que tú estás hablando hoy te lo que te voy a decir si vuelve nada tu vuelve ¿qué tú me vas a decir? ¿qué tú me vas a decir? oh ¿qué es lo que tú me vas a decir? ya oye te voy a dar con tu sangre te voy a dar con tu sangre ¿qué? ¿qué? te voy a dar con tu sangre no te pongas así nunca la vida no, no, no nada más te digo ¿qué tú dices si vamos a ir para que compramos algo? claro mi amor lo que tú dices vamos que tú te daré lo mejor y tú también no, no no, no 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 loco esa tipa me tiene desesperado loco esa tipa es la única que yo amo loco en verdad verla que anda bien anda bien acelera mátalo mátalo dale si no es mía no es de nadie ay dale para atrás vamos vámonos 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 pero está loco y ahora coño está loco está loco no, Angie no, Angie no, Angie Tiani nos chocaron un accidente si, el tipo que está enamorado de los Angie que estoy sancionado con ella ella se ve muy mal yo la voy a llevar al hospital tú me callas ya no, no no, no no, 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 no el novio se la chocó ve a ver vámonos para el hospital vámonos vámonos para el hospital vámonos vámonos mierda loco que hicimos por ti yo te he asustado ahora que fue que hicimos cuando un hombre está enamorado eso es lo que uno piensa loco no me hiciste fracasar ahí loco tú sabes que el papá de Sancha Matiste es un bolo tú sabes que es el papá trácame de esa vuelta tía no te muevas no te muevas no te muevas ven no te muevas ven vámonos no te muevas no te muevas no te muevas me hemos sentido de verdad de verdad super bien que son el final coche ht que lo que como te sentiste bien que lo que a ti como te sentiste por venir a grabar con nosotros y gracias a la familia más flor la nueva era el gato de este lado rompiendo pues y que lo que es como te sentiste con el equipo aquí las cremitas ay dios blanquitos dale Le damos gracias a la gente de la nueva TV, de San Juan, le damos gracias a la gente de la nueva TV. Calla, estoy viejo, no tengo ninguna de las ganas, estamos aquí con gente. ¿Qué es lo que me dijo? Es por la gracia, no tengo que ir para acá. Tú sabes, aquí hay temas de Firmia Flow, siempre están aquí, cuando ustedes quieren grabar, vienen para acá. Y señores, si quieres ganar, denle en like, comenten. Y si comenten, dicen que vienen por el nombre mío, les voy a publicar, yo nunca los gustó, no te olvides. Ok. Y que lo que es, chulito, ¿qué tal te sentiste hoy con el equipo? Adiós, bacanísimo, ustedes son de Firmia, ustedes son el final. Gracias, gracias, bro, ¿y qué tal la colaboración? El que, en verdad yo voy a decir adiós. Dale, me tomaron. Se juntaron los mejores, en verdad. Normal. Oye, nos juntamos tres equipos duros, o sea, automáticamente, gracias a Dios, tenemos que dar lo mejor. Al 100 contigo, manito mío. Que lo que es, chulito, creía que te iba a quedar, dile algo a la cámara ahí. Tranquilo, con la... Oye, yo estoy, mira, ve. Full. Te sentiste al 100. Al 100, viejo. Con la gente de San Juan y la gente de Bonao. La Iken y la Nueva Era y... Al Promocio. Al Promocio, rompiendo. Cacho. Gracias, 100, manito, bendiciones. Siempre. Que lo que es, Randy, espérate, gente, la foto, la entrevista ahí, que te sentiste con el equipo acá. Yo, muy bien, me sentí orgulloso de que hayan bajado para acá y dando apoyo entre ambos equipos. La Nueva Era TV y hay Promocio con la familia Máflos. Máflos, 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 Máflos. Y rompiendo. Tienes en su foto ahora, el editor, el que está detrás de cámara. Dile algo a la gente. Un placer, tú sabes, colaborar siempre con equipos diferentes y más como es la familia Máflos, tú sabes, rompiendo. Rompiendo. Uy, que lo que es, ¿qué tal se sintieron ustedes dos aquí? Señoritas, ¿qué tal se sintieron? Sabe, se ve bien. Oh, muy fina ella. ¿Y usted qué tal se sintió? Saludos a mi gente. No olviden suscrímenes a todos los canales de los sabores. Muchas bendiciones para todos. Los amo. Miren, aloha. Que lo que es, Lolo, dile algo ahí. A la gente que está descendida con la palomación de hoy. Bueno, soy, soy un poquito mal. Es un placer haber compartido con Alfredo Promotion, con Nueva Era, Daiken, El Gato, Esmey HD, Cocho. Para mí es lo mejor que no ha pasado en los videos. Yo nunca había tenido una experiencia tan fuerte compartiendo con ellos, grabando con ellos. Son gente excelentísima. Así es que síganlo ahí. La Nueva Era, Alfredo Promotion, Cocho HD y Esmey HD. Oye, Lolo, y siempre recordando que ustedes fue que empezaron esto y nosotros lo veíamos a ustedes y son centros de admiración. Nosotros empezamos y gracias a Dios, miren el fruto aquí, me siento bien con lo que hemos hecho. Bendiciones. Esmey, ¿cómo tú te sientes al juntarse dos equipos fuertes a visitar un equipo fuerte? Al final de la jornada, somos familia todito. Bendiciones por ustedes, los quiero, los amo, los adoro. Y lo hais a los partidos. Aquí está negra. Gracias. 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 Yo. Y yo.